Hola, 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 hola Siempre lo he tenido todo y casi todo lo he perdido Tuve yo una mala suerte de haberme cruzado contigo Después de quererte tanto, que pena verte pedido Nunca le hice mal a nadie, nunca me lo he merecido Sin los besos me he quedado desahuciado, me he dejado solo, solo, solo Ya no se escucha mi canto, ya no se siente dolor Y amor, que me estoy muriendo Desde que ya estoy contigo Tu recuerdo me está volviendo por dentro Y amor, que me estoy muriendo Y amor, que me hace mi suerte por no comer la rosa Porque ella hermosa, mamá Y amor, que me está volviendo por dentro 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 Nuestra linda Hidane Pele Hidane Baila Hidane El Va ¡Gracias! ¡Gracias!